Jajaja, todo tiro rayo lo de rayo tío Que puto eres este cojito Echale ganitas amigo Easy Hagámoslo Correcto, se mantiene acertado Vamos pilotos, podemos hacerlo Vamos a tener que abrir los pacos a ti Ah, verga No Uy Son cuatro letras Ajum Que puta puto Tiene el aire Como es agua normal What? Ah, por la concha Que puto Que egoísta eres este cojito Jajaja Muerto por Jalal Verga Contra otro Manda Dos Si Son unas sirve 10-0-0, soldado caído El escuadrón cayó Que movimiento Vivo Jajaja Jajaja Qué mierda Que mierda ¡A la discreción! ¡Puta verga! ¡Me atiné! Espero que se haya subido el mato Porque se suicidó ¡A la música! ¡A la música! ¡A la música! ¡No era nada! ¡No! 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 ¡A la música! El gancho más culero en la historia ¡Intentan acorralarnos! ¡Chingato! ¡Prepare un despliegue de titanio! ¡Qué culo no eres de c... ¡Denied! ¿Tú qué crees? Porque quién no trae nada Uy mi mapa papi ¡Pum! ¡Estás haciendo un buen trabajo! ¡Pum! 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 ¡Por RaUL! ¡Oh! ¡P Fake! ¡Pum! 嘿! ! ¡Ah! ¡Me llegué! ¡Ah, qué puto! ¡Ah, qué mamada! ¡Ah, qué puto! ¡No! ¡Se voló! ¡No! ¡Vai! ¡No! Bueno, ganaste eso. ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Que? ¡Fuercos! ¡A tu seis! ¡Ganamos por poco! ¡Retomemos el ritmo! ¡Titana batido! ¡Nos llevamos y brinqué! El brinco no te salva del agarre hijo Digo, me agarqué Perdón No, fue la garga La cagaste La cagaste diez veces a la verga ahí ¡Tenemos que movernos! Cuando vas en primer lugar te puedes dar ese lujo No me jodas, no me jodas ¡Noooo! ¡Ayuda! ¡Necesito refuerzo! ¡Quien sea! ¡Noooo! ¡Que raro! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Titananiados! ¡Aquí está! ¡Para el apoyo! ¡12-13! ¡Titan oscila! ¡Preparando tu despliegue de Titan! ¡Ah! ¡Bye! ¡Teko! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Vuelve a abrirlo? ¿Viste? ¡Piloto, tu titán está en espera del despliegue de Titan! ¡Piloto, tu titán está en espera del despliegue de Titan! ¡Piloto, tu fuego en el titán! ¡Consíganme delante! ¡Piloto, tu titán te viene adelante! TITAN ENEMIGO DESTRUIDO ADVERTENCIA PILOTO ENEMIGO ATACANDO PILOTO ENEMIGO ELIMINADO PILOTO ENEMIGO DESTRUIDO Todavía va a faltar rato No, ya casi No, ya casi Las putas cajas No mames, no mames No mames No mames, todas las putas cajas Coma uno No No ¡Mamé! ¡No! ¡No! ¡Qué puto misil tan culón! ¡Vamos a ver mamón! ¡Bye! ¡Puta verga! ¡Ya lo hice! ¡Activando el transportaje! ¡Ah, voy! ¡No mames! ¡Culón! 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 ¡Ahí está! ¡Haga la mujer! ¡Ahí está! ¡Haga la mujer! ¡Culón! ¡Aaah! ¡Culón! ¡Sigue luchando piloto! ¡Tu titan está casi listo! ¡Culón! ¡Dos besos! Tuve el azul de mandor para el barrio Hubie esta gel ¡Se caíó el labio! ¡Otra vez! ¡Ahhh! ¡Que nunca me queda! ¡Ay! ¡Que no voy a volar! ¡Si! ¿Quién? ¡Sup, pichimichil culero! ¿Puedes ver que manta? ¡Uy! Cerca la bala ¡Guau! ¡Qué culo! ¡A esa puta caja que es, güey! ¡Qué culo! 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 ¡Me ganaste por dos muertos nomás, carajo! ¡Y eso que no había jugado en meses! ¡Y eso que no había jugado en meses! ¡No! ¡Ni yo! ¡No! ¡Ni yo! ¡Ni yo! ¡Buy qué culo! ¡Yo tengo el pitón más largo, güey! Os voy a hacerle al pitón chico, mira. Preparándose. ¡Jajaja! ¡Jajaja!